Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Puebla, donde ver el juego de la jornada 15 de la Liga MX. Rápidamente nos acercamos al final de la apertura 2023 y los comuteros necesitan un cierre de torneo perfecto para seguir aspirando a clasificarse al play-in de la Liga MX. El primero de estos encuentros será ante los Diablos Rojos del Toluca, equipo que marcha en la quinta posición de la tabla general y únicamente ha perdido un partido como local en toda la temporada. La actualidad de los choriceros es contrastante, pues llegan tras haber vencido 3-1 al Atlético de San Luis. Sin embargo, hace unos días despidieron de la dirección técnica a Ignacio Ambriz, tomando las riendas interinamente Carlos María Morales. En la última jornada, los enfranjados empataron a un gol ante los Tudos del Pachuca, como visitantes con gol de Kevin Velasco, con la gran ausencia de Guillermo Martínez, quien regresará para jugar ante los choriceros. Una buena noticia para los comuteros es el buen momento que ha generado como visitantes. Desde que Ricardo Carvajal tomó la dirección técnica del equipo, se mantienen invictos fuera del estadio Cuauhtémoc. Esta racha incluye dos empates ante Querétaro y Pachuca, así como dos victorias en las canchas del Atlas y Necaxa. La última visita del Puebla al Infierno fue en la jornada 16 del torneo Apertura 2016, cuando los pupilos de Nicolás Lacarmón empataron a un tanto con anotaciones de Andrés Mosquera por los locales y Omar Fernández por los blanquiazules. Sin embargo, para remontarnos al último triunfo de los comuteros ante los Escarlatas, tenemos que viajar hasta la apertura 2021, cuando el Puebla ganó 1-0 con solitario gol de Cristian Tabó. Horario y transmisión del Toluca contra Puebla. Toluca contra Puebla, jornada 15 del torneo Apertura 2023. Martes 31 de octubre, del 2023 a las 19 horas. Transmisión, 2DN y VIX Premium. ¿Podrán los comuteros conseguir una victoria que les permita soñar en liguilla? Esa es la pregunta. Con gol del canterano Abraham Villegas y doblete de Jesús Canelo Angulo. Los diablo rojos se alzaron con el triunfo por marcador de 3-1 sobre el Atlético de San Luis, que jugó con 10 el segundo tiempo por la expulsión de Rodrigo Dourado. El resultado del partido de la jornada 14 de la apertura 2023 de la Liga MX marca el debut de Carlos María Morales como director técnico y permite al equipo llegar a 21 puntos y meterse a la quinta posición general. Con poco tiempo para apenas recuperar y hacer ajustes, los diablos enfrentarán a Puebla este martes en el Nemesio 10. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.